Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el Panteón Nacional con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Pantano de Vargas, celebrada el 25 de julio de 1819. Tal como lo expresaba el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter, fue una gesta victoriosa que elevó la moral y la fe inquebrantable del ejército libertador para avanzar hacia Boyacá por la independencia de la nueva Granada. Nuestra génesis es la lucha por la libertad de los pueblos. Así lo decía el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro quien participa. Buenas tardes y señores de todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más fraternal bienvenida a los distinguidos y excelentísimos invitados especiales quienes nos acompañan hoy en la ceremonia de ofrenda floral, ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador padre de la patria grande, general en jefe Simón Bolívar, con motivo del Bicentenario de la Batalla del Pantano de Vargas. Leales siempre, traidores nunca. Ceremonia que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Ofrenda floral, ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador padre de la patria grande, general en jefe Simón Bolívar. Ofrenda, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La doctora Cilia Flores Maduro, primera combatiente de la República. El señor doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El señor doctor Elvis Eduardo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. La señora doctora Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. El señor general en jefe Vladimir Padre López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor mayor general Jesús Rafael Suárez Churio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Y el señor mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. La República Bolivariana de Venezuela celebra junto al hermano pueblo colombiano el bicentenario de la campaña de liberación de la Nueva Granada, hoy Colombia, y la victoria en Pantano de Vargas, hazaña histórica que permitiría bajo la conducción estratégica del libertador Simón Bolivar el triunfo en Boyacá. Días más tarde, la liberación definitiva de la Nueva Granada, su unión con Venezuela y la posibilidad de la liberación del sur. El ejército patriota, conducido por Simón Bolivar y conformado por llaneras y llaneros harapientos, semidesnudos, hambrientos, soportando condiciones ambientales inclementes, y luego de su paso por el páramo de Pisma, logran derrotar la emboscada preparada por las aventajadas fuerzas españolas. En este lugar donde reposan los restos del padre de la patria, Simón Bolivar, protagoniza este importante acto el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente. ...de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta, bajo los acordes de la banda marcial del ejército bolivariano. ... 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 El jefe de Estado venezolano con los restos del padre de la patria continuó este juramento de independencia, de soberanía de Venezuela que conquistó justamente su libertad hace 208 años y que en la actualidad libra a la revolución bolivariana una batalla histórica y una batalla heroica tal como lo ha mencionado el jefe de Estado. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades que la acompañan al Panteón Nacional. Hoy, 25 de junio de 1819, celebramos la batalla del Pantano de Vargas, el cual fue un enfrentamiento armado que se presentó entre las tropas patriotas y las tropas realistas en la campaña libertadora por la independencia de ese entonces de la nueva canada. Sin duda alguna, esta fue la batalla más sangrienta y radical que se hizo por el suelo colombiano durante la campaña libertadora. Gracias a esta, el ejército libertador llegó a Truja el 4 de agosto de 1819 y la gran Colombia pudo gritar ¡Libertad! 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 Esta histórica batalla retumba en el corazón de la patria grande Al demostrar el talante valiente y patriota de un soldado venezolano Socialista, antiimperialista y profundamente chavista Señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes La FAN es Venezuela El sol de Venezuela nace en el Esequibo Leales siempre, traidores nunca El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Arma Nacional Bolivariana Le da la más fraternal bienvenida a los distinguidos y excelentísimos invitados especiales Que nos acompañan hoy al acto con motivo del Bicentenario de la Batalla del Pantano de Vargas Acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa Ofrenda floral ante la ley lápida del Coronel Juan José Rondón Oficial de Caballería de la Guerra de Independencia Guerrero Insigne Que se destacó principalmente en la Batalla Pantano de Vargas Ofrendan El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Arma Nacional Bolivariana La doctora Silvia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República El ciudadano doctor Maike José Moreno Pérez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia El ciudadano doctor Elvis Eduardo Moroso, Presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República La ciudadana doctora Tibisay Lucena, Presidente del Consejo Nacional Electoral El ciudadano general en Jefe, Vladimir Padrino López Vicepresidente de Sectoria y Soberanía Política, Seguridad y Paz Ministro del Poder Popular para la Defensa El ciudadano mirante en Jefe, Remi José Valle Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El ciudadano mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe Y el ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, Comandante General del Ejército Bolivariano Minuto de silencio Como homenaje permanente a los oficiales, cadetes, alumnos, tropas profesionales, clase, soldados Y todos aquellos caídos en el cumplimiento del deber Especialmente la memoria de nuestros queridos compatriotas Quienes se inmolaron en la batalla Pantano de Vargas Y por nuestro comandante supremo y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría Quien emprendió nuestra segunda independencia Callejón de honor, atención, fir Inicio del minuto de silencio La Fuerza Armada La Fuerza Armada Ha concluido el minuto de silencio Callejón de honor, a discre ¡Sum! La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria Juntos como pueblo y ejército unido, seremos invencible Monólogo, acción comunicacional, catorce lanzas del colectivo Comunicalle Por el actor Balbi Cañas Vengo a darle parte, mi coronel Somos catorce lanzas del minuto de silencio Dispuestos a meterle pecho a la batalla Dispuestos a dar nuestra sangre y nuestra alma Además si es preciso para garantizar la libertad La libertad La libertad, la libertad, coronel Nosotros sabemos que es cosa grande Pero que está hecha de cosas pequeñas De gente sencilla Porque cuando uno tiene un pedacito de libertad Se para sobre ella Y desde allí Se le amplía el horizonte Y no solamente en la distancia Sino en el tiempo Hoy estamos aquí En los pantanos de Vargas En la nueva Granada Bajo el mando de Bolívar Del general Bolívar Dispuestos A dar la vida Por la libertad de la América Pero allá 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 lejos en el tiempo Podemos ver Doscientos años Y serán otros imperios Que tratarán de quitarnos la libertad Y entonces Habrán Otros generales en jefe Otros comandantes Y en doscientos años Le tocará a usted Presidente Preservar la libertad Conservar la independencia Masificar la conciencia Y derrotar al imperio Vaya usted Vaya usted Comandante en jefe A ganar la libertad Vaya usted Comandante en jefe Que Rondón Todavía no ha salido A luchar Vamos a la victoria Continuemos en la batalla Continuemos en la victoria Fuerte el aplauso Para el actor Balbi Caña Nuestra consigna es Unidad Lucha Batalla Y victoria Palabras del ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello Comandante general del ejército bolivariano De la patria grande Al demostrar el talante valiente Y patriota de un soldado venezolano Hijo de esclavos El coronel Juan José Rondón Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la república bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la fuerza armada Nacional bolivariana Ciudadana Cilia Flores de Maduro Primera combatiente De la república bolivariana De Venezuela Ciudadano Michael José Moreno Presidente del tribunal Supremo de justicia Ciudadano Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso Presidente del consejo moral Republicano Y contralor general De la república Ciudadana Tibisay Lucena Ramírez Presidenta del consejo nacional Electoral Ciudadano Tarek William Saab Fiscal general de la república Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo Defensor del pueblo Gladys Requena Segunda vicepresidenta De la asamblea nacional Constituyente Ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez Vicepresidenta ejecutiva De la república Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente De soberanía política Seguridad y paz Y ministro del poder popular Para la defensa Y demás vicepresidentes Sectoriales Ministros Ministras Integrantes del gabinete ejecutivo Ciudadana Carmen Marisela Castro Defensora pública general Ciudadano almirante en jefe Remillo Ceballos Hichazo Comandante estratégico operacional De la fuerza armada nacional Bolivariana Y demás mayores generales Y almirantes Integrantes del estado mayor Superior De la fuerza armada nacional Bolivariana Señores oficiales generales Y almirantes Oficiales superiores Oficiales subalternos Y tropas profesionales Cadetes Tropa listada Medios de comunicación Señoras y señores El 25 de julio de 1819 Ocurrió una batalla Que por sus antecedentes Desarrollo y consecuencias Bien puede calificarse Como épica Hoy en este magno escenario Que nos ofrece el Panteón Nacional Lugar de reposo De algunos de los héroes inmortales De esa contienda Quisiera con estas palabras Describir este acontecimiento Tratando en lo posible De ilustrar casi que gráficamente El desarrollo y el sacrificio De aquellos hombres y mujeres Que fueron protagonistas De aquel memorable Hecho de armas En un valle remoto De la cordillera andina A más de mil kilómetros De este lugar Lejos de nuestras fronteras En lo que hoy conocemos Como Colombia Antes virreinato De la nueva Granada Chocaron dos ejércitos Uno Defendía la bandera De un imperio decadente Pero aún Muy poderoso El otro Levantaba la bandera De una naciente república En busca de libertad El ejército imperial Exhibía generales Oficiales Y soldados En su mayoría Arrogantes europeos Herederos de gloria Producto de 300 años De despojo Y conquistas El ejército De la libertad Era un pueblo En armas Casi en harapos Pero armado De una voluntad Forjada De 300 años De resistencia Plenamente convencido De su noble causa A este noble ejército Popular Lo liderizaba Un joven general Revolucionario Soñador Valiente Y genial Que desde Este imponente Mausoleo Escoltado Por los úsares De su guardia De honor Hoy 200 años Más tarde Extiende Su mirada Animándonos Vamos a continuar La lucha A no rendirnos Para mantener Nuestra ansiada Libertad E independencia A pesar de que La batalla De pantanos De Vargas Se dio fuera De los límites De Venezuela Tuvo su inicio En las sabanas De Apure En uno mil De chozas Cerca de Mantecal Era el 26 de mayo De 1819 Comenzaba La temporada De lluvia Habían transcurrido Meses De intensos Combates Contra las tropas Del general Pablo Morillo Sin resultados Determinantes Para algunas De las partes Se imponía Una tregua Forzada Ante las prontas Inundaciones De las llanuras Apureñas El general Morillo Así lo pensó Y cayó En la trampa La genialidad De Bolívar Ese prohombre Que aún no llegaba A 36 años De edad Concibió Contra todo Pronóstico El increíble Plan De dirigir Al ejército Libertador Hacia el sur Hacia el virreinato De la nueva Granada En Angostura A orillas Del Orinoco Nació la idea Decía nuestro Libertador Simón Bolívar En 1817 Dentro de pocos días Rendiremos Angostura Y entonces Iremos A libertar A la nueva Granada Y arrojando A los enemigos Del resto De Venezuela Constituiremos A la gran Colombia La empresa Tuvo que esperar Dos años Su sola concepción Estratégica Ya era Una temeridad Para liberar A la nueva Granada Sería necesario Atravesar Cientos de kilómetros De llanuras Inundadas En un clima Enfermizo Y agotador Por si fuera poco Luego de este Difícil reto Vendría El mayor De los obstáculos El ascenso A la cordillera Andina Pero Dentro de este Río humano De aproximadamente Dos mil Ciento cincuenta Hombres Ciento cincuenta Combatientes Que serpentea Por las llanuras De la Pura Y el Casanare Va un hombre Un hombre Que ya en esa fecha Era un reconocido Guerrero Se trata De un oficial De caballería Una lanza Terrible Para el enemigo Es uno De los ciento cincuenta De las queseras Del medio Es el comandante Juan José Rondón Ese formidable Centauro Ignora Que va a ser El principal Protagonista No solo De la batalla De pantanos De Varga Y Boyacá Sino que Se va a convertir En el salvador De toda Una campaña Sigamos Sigamos En nuestra Imaginación Con este hombre Oriundo De Manapire Hoy el estado Huarico Hombre del alto Llano Como él mismo Se denominaba Hasta aquí Tiene suerte Por el momento Va montado En su caballo Sobre El más fiel De sus amigos Aún así No puede En largos trechos Evitar que le llegara El agua A las rodillas Sus compañeros Infantes Llevan el agua Al pecho Brazos levantados Para proteger Las municiones Y el fusil Es un recorrido Extenuante En esos inmensos Parajes Inhóspitos Nada es Amigable Al ser humano El agua Está infectada De agresivos Peces Carnívoros Llamados Caribes Los legionarios Británicos Dicen Que arrancan Pequeños Bocados Del cuerpo Muchos soldados Son heridos Por las púas De las rayas Otros Con menos Suerte En un descuido Desaparecen Víctimas De los caimanes O son paralizados Con una fuerte Descarga eléctrica De los tembladores Por un momento Y hacia el Interminable Hacia el Interminable Horizonte Su imaginación Lleva a Rondón A los primeros Años De la guerra Su jefe Y su causa En aquel Entonces Eran otros Rondón Militó En sus primeros Años De lucha Con las tropas Del rey Era uno De esos Tantos Venezolanos Oprimidos Que como el Negro Primero Se plegaron No a una Bandera Sino a un Movimiento Que les Visibilizó Dentro del Sistema De casta Que le dio Una oportunidad De revancha Contra sus Amos Un Venezolano Para el que Palabras Como libertad República Y ciudadana Ciudadanos No tenían Ningún Sentido Sobre todo Cuando éstas Salían De los Labios Del amo Que les Ordenaba Pelear Pero Por una Patria Donde Él Iba A seguir Siendo Esclavo Afortunadamente Todo Ya había Cambiado Desde hace Cinco Años Seguía Ahora Al hombre Correcto Seguía Simón Bolívar El libertador A quien A pesar De su Juventud Curiosamente Rondón Lo apodaba El viejo Pero En todo Este Imaginario Que había Cambiado Con la muerte De Bobes En 1814 Había Desaparecido El primer Caudillo Popular Que tuvo Venezuela Su 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 Sucesor Francisco Tomás Morales No se Parecía Al Taita Bobes No tenía Ese Influjo Y ese Poder De convicción Sobre Las Tropas Como Lo Ejerció El Terrible Asturiano Y con la llegada del pacificador Pablo Morillo, nuevas disposiciones ocasionaron una gran deserción en los hombres de Boves, que como rondón en esos años de 1815, 1816 y 1817, se fueron uniendo a un jefe parecido en valor, intrepidez, astucia y trato, pero con un ideal de libertad, de independencia. Ese hombre era el Catire Páez. Por su parte, Bolívar también aprendió la lección de aquella experiencia del año 14, al cual denominó el año terrible. Las causas de la pérdida de la Segunda República no estuvieron en el fanatismo y la ignorancia que condujo a todo un pueblo al fraticidio, como le expresara Bolívar en su manifiesto de Carúpano. En realidad, fue la falta de inclusión de los jefes patriotas, fue la permanencia del sistema de castas y la esclavitud las que dieron hombres a torrentes a favor de las filas realistas. Bolívar asume esta realidad, asume esta verdad. Con la ayuda del presidente Alejandro Petión en Haití, rectifica el rumbo de la revolución. Nuestro negro primero, nuestro Juan José Rondón, ahora con Páez, se habían unido a esta lucha por la independencia. Así también lo hicieron muchos otros héroes, hasta hoy desconocidos. Desde el comienzo, en las filas patriotas, Rondón destaca por su habilidad como jinete en el magistral uso de la lanza. Decía el general Páez que un buen lancero podía poner fuera de combate hasta 30 oponentes si era un maestro en el arte de mojar la lanza. Nuestro héroe de combate en Mucurita es el yagual y es héroe indiscutible de las queseras del medios. El general Páez así lo refiere en su autobiografía. Cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla, no pude menos que exclamar, bravo, bravísimo comandante. General, me contestó él, aludiendo a una reprensión que yo le había dado a una larga que dieron a López pocos días antes. Mi general, así se baten los hijos del alto llano. El libertador por esa hazaña de la cual fue testigo lo reconoce con la orden de los libertadores. Es allí, en esa campaña de la PURE, donde nuestro joven comandante recibe el primer reconocimiento en nombre a la República de manos de nuestro libertador. En esta nueva campaña destinada a liberar a la Nueva Granada, Rondón ya es un jefe de prestigio y como tal comanda el primer escuadrón de caballería del Alto Apure, perteneciente a la división de retaguardia, dirigida por el impertérito general José Antonio Anzuategui. Pareciera que este ejército libertador está preparado para todo, menos para hacer esta travesía. Los padecimientos de los jefes y la tropa son indescriptibles. La comida no es más que un pedazo de carne, muchas veces descompuesta y sin sal. Los más afortunados logran darle gusto con la sal del sudor que se produce metiéndola debajo de la silla del caballo. Dormían a la intemperie y acampaban en los pocos espacios que no se veían anegados por los torrenciales aguaceros. Todo era una verdadera pesadilla y lo peor aún estaba por comenzar. Nuestro joven héroe ahora tenía ante sus ojos la cordillera de los Andes. ¿Cuál sería el pensamiento que invadiría la mente de Juan José Rondón? Hombre de llano, acostumbrado a lidiar con la sabana cuando vio por primera vez montañas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar cubiertas de nieve. Sabemos la respuesta, la incertidumbre que invadió a muchos y provocó la deserción de una gran cantidad de llaneros. Pero nuestro héroe fue de los que no se amilanó ante este inmenso obstáculo natural, pero siguió su marcha siguiendo el ejemplo de aquel líder, aquel hombre indetenible que parecía estar hecho de hierro, que padecía todos los sufrimientos al lado de su tropa sin emitir queja alguna. En el pie del monte andino, Bolívar se detiene para reponer las fuerzas antes de comenzar el ascenso. Él y su ejército han recorrido 600 kilómetros en 28 días. Restan aún 200 kilómetros hasta Tunja, que incluye el cruce de los terribles páramos andinos. Aquí, en este punto, el libertador debe tomar una decisión y escoger una de las tres vías existentes para ascender a la montaña. De los tres caminos, dos están fuertemente custodiados por Realista, el de Labranza Grande y Salinas de Chita. Pisba es el más elevado y por lo tanto carece de custodia. El general Barreiro considera que en esta época del año es intransitable. Emprenderlo en las condiciones que tiene el ejército libertador es conducir a las tropas a una muerte segura. Nuestro libertador, nuestro gran Bolívar, lo sabía. Es por ello que desde Mantecal ya tenía avizorado cruzar por las salinas de Chita que le ofrecía al ejército mayor posibilidad de subsistencia. La lógica y la información así lo recomendaban, pero con el libertador, muchas de las cosas que parecían imposibles, él las hacía posibles. Y así decidió, dos días antes de iniciar la marcha, atravesar la cordillera por el páramo de Pisba. Las razones que llevaron a tomar esta decisión están sujetas a muchas conjeturas por la falta de documentos. Me conformaré con transmitirles la explicación que dio Bolívar a Santander en ocasión de la campaña de Pasto en 1822 cuando dijo Usted me preguntará que por qué mando a Valdez si va a ser destruido. Y yo le responderé que por la misma razón por la que pasé el páramo de Pisba contra toda esperanza. La travesía la iniciaron 2150 combatientes aproximadamente y aquí va Rondón, con su caballo al diestro como todos los de caballería, por la falta de herraduras. La marcha con cada metro se hacía más penosa. El frío se intensifica con la fuerte ráfaga de viento. Para Cormo de Males comienza a granizar. Los soldados y oficiales no están preparados para estas condiciones climáticas. El motivo de esta falta de preparación solo lo justificaba conservar la sorpresa. Contra estas condiciones adversas siguió luchando el libertador Simón Bolívar durante seis días. Muchos hombres y mujeres consiguieron la muerte a lo largo del camino por no poder calentar sus cuerpos. No había tiendas de campañas y hacer fogata resultaba imposible por la lluvia, el granizo y el viento. Las bestias de silla y de carga sufren igual y Rondón se ve obligado a abandonar su caballo. Solo un llanero sabe lo que eso significa. Por su mente pasa la posibilidad de morir de frío. Sus brazos y piernas están congelados. Este pensamiento lo abandona Rondón cuando escucha a lo lejos el llanto de un recién nacido. La vida se sobrepone a tanta muerte. El capitán Oliari describe este milagro de la manera siguiente. Durante la marcha de este día me llamó mucho la atención un grupo de soldados que se habían detenido cerca del sitio donde me había sentado abrumado de la fatiga. Y viéndolos afanados pregunté a uno de ellos qué ocurría. Contéstome que la mujer de un soldado del batallón rifles estaba con los dolores de parto. A la mañana siguiente vi a la mujer con el recién nacido en los brazos y aparentemente con la mejor de la salud. Marchando a la retaguardia del batallón después de haberse consumado ese milagroso parto. Habían dado ya dos leguas por uno de los peores caminos de aquel escabroso terreno. Al fin aquel maltrecho ejército llega al pequeño pueblo de Socha. Bolívar no ha descansado y durante la trágica marcha ha rescatado cuantos soldados ha podido. Una vez más él ha sido el mejor ejemplo de las constancias a toda prueba. En Socha Bolívar reorganiza la reliquia de aquel cuerpo militar. La caballería llanera arma estratégica de las operaciones del ejército libertador. No tiene caballos. Rápidamente Bolívar gira instrucciones y en pocos días llegan los caballos y se remontan los jinetes. Se fabrican nuevas lanzas y se completan los hombres de infantería con su armamento. La máquina de guerra ya está en marcha. Lubricada sus piezas va al encuentro del enemigo. El sacrificio y las penalidades no han hecho sino templar el espíritu de aquellos soldados. Su líder el general Bolívar arenga sus tropas diciéndoles, soldados, no pudiendo retirarnos por el páramo debemos vencer o morir. El coronel Rondón está de nuevo en su elemento. Hombre, lance y caballo son una sola pieza. Sabe que la lucha va a comenzar. Luego de un receso para reorganizarse, seguido de algunas escaramuzas que sirvieron para tomar posiciones, el 25 de julio de 1819, dos ejércitos chocan nuevamente en el sitio de Pantanos de Varga, puerta de entrada al pueblo de Tunja. Ambos jefes están dispuestos a una batalla decisiva. Bolívar, fiel a su espíritu de ofensiva, comenzó con un movimiento atrevido por el franco derecho de la división de Barreiro. Rápidamente, el español contrarrestó este envolvimiento, atacando vigorosamente con las tropas del coronel Nicolás López y Santander se ve obligado a retroceder ante el empuje de esos dos batallones. Al obtener esta ventaja, Barreiro lanza un ataque frontal contra el centro del ejército libertador, con cuatro de sus batallones, haciendo retroceder a los batallones rifles y Barcelona. Barreiro percibe el triunfo y con una sonrisa en sus labios exclama, Ni Dios me quita la victoria. El libertador, ante esta premiante situación, se dirigió a todo galope hacia su reserva, que eran los escuadrones de caballería, comandado por los centauros Juan José Rondón y Leonardo Infante. Rondón siente que ha llegado su momento. Sus piernas tiemblan y hacen chocar sus espuelas con los estribos, produciendo un sonido metálico. Bolívar ya casi lo alcanza, el jinete llanero aprieta sus piernas, ajusta las riendas y acomoda su lanza. Casi puede leer en los labios del libertador la orden de cargar. Sin detener el galope, Bolívar le dice, Coronel Rondón, salve usted la patria. A lo que el héroe de Mocuritas, el yaguay y las queceras del medio responde, no se preocupe mi general, que Rondón aún no ha peleado. No ha terminado de concluir la frase, cuando su caballo siente el freno aflojarse y con un potente salto, cubre los primeros nueve metros de una sola zancada. Sus compañeros llaneros lo siguen y en pocos segundos desarrolla la máxima velocidad del galope. Aplicando su técnica de combate, se acuestan sobre un costado de sus caballos, dejando solo expuestas sus afiladas lanzas. Los infantes realistas ven aproximarse la muerte. Por primera vez, estos soldados españoles ven y sienten el galope de la caballería venezolana. El espectáculo es, aunque violento, sublime. El sonido del choque de los caballos contra los soldados realistas produce un estruendo en las montañas andinas. En poco tiempo, la infantería es barrida y el campo queda lleno de muertos y heridos. El destrozo deja a unos 400 enemigos fuera de combate. Barreiro, ante esta formidable carga de caballería, se repliega con premura hacia el pueblo de Paita. Los patriotas se quedan con el campo. El libertador, una vez más, lleno de asombro, ante la formidable demostración de la caballería del Alto Llano, hace mención de honor a nuestro héroe, Juan José Rondón. Si bien es cierto que Pantanos de Vargas no fue la batalla decisiva de la campaña libertadora de la Nueva Granada, la destacada actuación de la caballería del Alto Llano hizo posible que se diera la batalla de Boyacá, donde estos mismos cuerpos, particularmente la caballería llanera, la caballería de Juan José Rondón, materializaron con un espléndido triunfo, aquella profecía de Bolívar lanzada en agosto de 1817 en Angostura, a las orillas del majestuoso río Orinoco. Hoy en día, 200 años de aquella gesta heroica, no podemos dejar de recordar que hace 20 años, en el mes de diciembre de 1998, nuestro pueblo, en medio del hastío del sufrimiento de infinitas calamidades, volvió a lanzar su desesperado grito, el mismo que lanzara nuestro libertador en el ocaso de aquella tarde del 25 de julio de 1819, Coronel Rondón, salve usted la patria, cuando todo parecía perdido. Solo que esta vez, nuestro pueblo, lo hizo al unísono, a nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y luego, en el año 2013, a usted, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, junto a todos nosotros, para que mantuviéramos la patria. Esa que retomó nuestro gigante Chávez, esa que nos dejó aquella noche del 8 de diciembre de 2012, cuando, tan claro como la luna llena, nos emitió su orden de operaciones para la batalla que estaba por venir, y nos decía, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Porque 200 años después, otro imperio, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, desconociendo nuestra historia de manera recurrente, ha pretendido y respetar nuestra sagrada soberanía, nuestra indeclinable autodeterminación, con sus multiformes estrategias, entre la que podemos resaltar, hoy en día, con el anacrónico y monroísta tratado interamericano de asistencia recíproca, en alianza con otras naciones. Yo quiero decirles que ni con tratado interamericano de asistencia recíproca, ni con nada que se le parezca, podrán doblegar el espíritu de lucha de nuestro pueblo, que llevamos en nuestra mente y en nuestros corazones, la inquietud, la lanza y la libertad de Juan José Rondón. Los Estados Unidos de Norteamérica y a todos sus convidados, yo quiero decirles, no ya como orador a quien se le confirió tan grande honor, sino quiero decirles como venezolano, como comandante del ejército, ese mismo ejército, Padre Libertador, el que tú mismo comandaste hace 200 años, que cuando ustedes, imperio, rebaño de tántalos, se les ocurra poner un solo de pie en nuestro sagrado suelo por todos los rincones de nuestra patria, surgirán infinitos, vuelvan caras con las demoledoras lanzas de miles de Juan José Rondón, porque ustedes, porque ustedes, quienes torpe y arrogantemente han decidido su suerte, no les quedará otro destino que escribir la misma carta con tinta amarga, aquella que escribiera Pablo Morillo a su majestad, que el rey, cuando relataba las proezas de nuestros llaneros en esta campaña y le decía es menester señor conocer la América y particularmente Venezuela y a los venezolanos. Una cosa es América, una cosa es Venezuela, pero otra cosa somos los venezolanos. Y finalizo diciendo que esta patria la que salvó Rondón es la misma patria por la cual lucharemos hasta la victoria final y en la cual no nos cabe la menor duda de que nosotros venceremos. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales siempre! Muchas gracias. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido seremos invencible. El ejército bolivariano es fiel depositario del legado del libertador Simón Bolívar, forjador fragor de las luchas lideradas por los procesos de la revolución independentista. Su génesis desarrollo y consolidación han dejado escritas innumerables páginas de honor y gloria. Hoy tenemos patria, hoy tenemos pueblo y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Nuestra consigna es unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Alma Nacional Bolivariana Queridos compatriotas, altas autoridades civiles del Estado venezolano presidente del Poder Judicial doctor Maikel Moreno presidente del Poder Moral del Consejo Moral Republicano doctor Huidrobo Amoroso presidenta del Poder Electoral rectora Tibisay Lucena miembros de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente del Poder Constituyente de la República primera combatiente Silvia Flores de Maduro compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez vicepresidentes ministros ministras general en jefe Vladimir Padrino López y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comandantes generales de los componentes oficiales hoy hemos venido a llenarnos de luz hoy hemos venido a invocar los espíritus inmortales de los libertadores hoy hemos venido a rendir nuestro tributo un tributo humilde significativo profundo y muy sentido en un día muy especial 25 de julio del año 2019 hemos querido conmemorar de manera muy sentida y profunda los 200 años de la batalla y la victoria del pantano de Vargas en tierras de la Nueva Granada lo que hoy es nuestra hermana Colombia como parte de la heroica de la increíble y admirable campaña libertadora de la Nueva Granada que dirigió nuestro libertador en aquel año dos mil ochocientos diecinueve hemos venido al panteón de nuestros libertadores le hemos rendido tributo a nuestro libertador Simón Bolívar siempre con mucho sentimiento y respeto con mucha admiración le hemos rendido tributo a nuestro libertador coronel Juan José Rondón sus restos inmortales descansan en este panteón aquí en Caracas nuestro gran Juan José Rondón hemos traído su sable esa es su espada que forma parte de la colección del Museo Bolivariano y se ha prestado para el día de hoy rendir homenaje a este gran combatiente a este gran guerrero doscientos años de esa campaña lo decíamos ayer en el día de la armada bolivariana en el día del cumpleaños de nuestro libertador Simón Bolívar cuando iniciamos los ejercicios militares que llevan el nombre del libertador y que están en pleno desarrollo hay que ver queridos compañeros compatriotas que me escuchan de donde viene nuestra sangre nuestro carácter nuestra personalidad que fue lo que forró al pasar de los años de los siglos el carácter rebelde el carácter noble el carácter independentista el carácter de justicia que tiene todo el pueblo de Venezuela y que se forja desde niño desde niña con la admiración a nuestros héroes a nuestros libertadores y libertadoras la fuerza perseverante que llevó a nuestro libertador a sobreponerse a derrotas a traiciones a intrigas y a toda clase de vicisitudes obstáculos y dificultades recordábamos ayer apenas hace unos días el 15 de febrero de este año estuvimos en un hermoso amanecer en el río Orinoco allá en Ciudad Bolívar compartiendo con el pueblo de angostura de Ciudad Bolívar 15 de febrero conmemorábamos los 200 años en que el libertador Bolívar instaló solemnemente el congreso constituyente que fundó Colombia que estableció el estado republicano y que fundó la tercera república ahora sí victoriosa cuando estaba hablando el mayor general Rodríguez Cabello en este extraordinario discurso pedagógico patriótico revolucionario que nos ha dado quiero felicitar al mayor general Rodríguez Cabello comandante general del ejército por haberse dirigido a nuestro pueblo con esa extraordinaria capacidad de traer la historia al presente con todo su valor descriptivo cuando estaba hablando el mayor general Rodríguez Cabello comandante general del ejército venía a mi mente la velocidad del tiempo histórico que vivió Bolívar no había internet no había televisión vía satélite no había teléfonos celulares no había telefonía las comunicaciones se hacían por carta y llegaban a caballo o por barco una carta que fuera de Lorinoco a Caracas podía tardar 20 30 días a caballo de manera continua y rápida quiere decir que la velocidad histórica del tiempo histórico que le tocó vivir a Bolívar fue mucho más acelerada de la que hemos conocido en otros momentos inclusive en este tiempo que estamos viviendo si contamos el tiempo del 15 de febrero 1819 al 25 de julio un día como hoy del mismo año 19 estaríamos hablando de 5 meses y 10 días donde el libertador estableció el congreso constituyente donde dejó sentada las bases del estado nacional donde lanzó los decretos fundamentales para fundar Colombia como gran república caribeña atlántica pacífica amazónica andina donde el libertador terminó de consolidar todas las bases de la unión de un solo ejército libertador con los ejércitos de oriente con los ejércitos del sur donde el libertador terminó de trazar la línea de avance revolucionario de la campaña para derrotar al imperio español en toda américa ya la tenía clara desde siempre desde haití ya tenía clara la estrategia de liberación continental y el libertador apenas en 5 meses 10 días logró unificar en un solo ejército los ejércitos de oriente el ejército del sur de guayana y el ejército de los llanos del gran taita José Antonio Paez y emprendió marcha sorprendente finales del mes de mayo junio atravesó los llanos en pleno invierno en pleno palo de agua los llanos inundados y allí como describía el general mayor general Rodríguez Cabello sufrieron las primeras pérdidas producto de los avatares y las dificultades que presentaba la naturaleza y luego emprendió la subida a los páramos congelados de pisba desnudos descalzos aquellos llaneros acostumbrados a temperaturas de 40 grados a calores extremos a la humedad extrema le tocó enfrentar con su cuerpo desnudo el pásavo heroico para siempre del párabo de pisba por parte de estos soldados a pie se cuenta que más de la mitad mucho más de la mitad de las tropas bolivarianas patriotas murieron congeladas al paso del páramo al pasar del tiempo hoy pudiéramos decir resulta inverosímil increíble casi incomprensible para la mente tradicional humana imaginar a esos hombres y esas mujeres pasar los páramos más altos y fríos que toda esa región tiene pero lo hicieron y como lo hicieron y como lo lograron como lo hicieron como lo lograron con el amor a la idea de patria con el amor y el patriotismo al máximo nivel con la fuerza espiritual de nuestro libertador Simón Bolívar con la idea suprema de la libertad la independencia con la idea antiimperialista de enfrentar con las armas y echar de territorio americano al imperio español que había saqueado y oprimido durante tres siglos a estas tierras fue el amor la pasión patria la valentía el coraje venezolano bolivariano lo que permitió esa proeza y todas las que estarían por venir allí se destacaron en un solo ejército las fuerzas venezolanas del llano y las fuerzas neogranadinas encabezadas entonces por el general Santander el Santander de la independencia el Santander de la lealtad a Bolívar el primer Santander pudiéramos hablar el Santander de las glorias de Pantano de Vargas de Boyacá luego vino otro Santander al pasar del tiempo que todos conocemos condenado por la historia una y mil veces Santander que intentó asesinar a Bolívar pero las tropas de la nueva granada los valientes soldados de la nueva granada eran uno solo con los valientes soldados del llano venezolano éramos un solo ejército éramos una sola república éramos un solo sueño en aquella época gloriosa de la historia de nuestra patria grande y así fueron al combate ha descrito perfectamente ese largo combate de aquel 25 de julio cuenta la historia y los cronistas de guerra que empezó a las 11 de la mañana la superioridad numérica la superioridad de armas de logística de habituallamiento de las tropas españolas duplicaba a las recién sufridas estenuadas tropas libertadoras de Bolívar se batieron en el campo de batalla ahí estaba la legión británica estaba el ejército libertador unido con neogranadinos y venezolanos con las espadas en un solo frente de batalla un solo ejército con un solo jefe Bolívar el libertador fundador y jefe supremo de la república de la nueva granada de colombia de venezuela Bolívar 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 si que grande suena Bolívar Bolívar Botov final de la tarde ya las estenuadas heridas y golpeadas tropas libertadoras seguían en encarnizado combate que cuando el general Barreiro, comandante español de las tropas realistas, ordenó una ofensiva definitiva con su caballería. Ahora describen la caballería con todo el lujo de armas y al entrar la caballería en combate parecía decidirse la suerte de la batalla de la Pantano de Vargas a favor de las tropas españolas. Ahora, sí, Mayor General Rodríguez Cabello, una derrota en Pantano de Vargas hubiera sido definitiva para las ideas, para el plan, para la estrategia de liberación de la nueva Granada y hubiera influido por décadas si hablamos de la liberación de Venezuela y de América Latina, de la América del Sur de entonces. Sí, hubiera sido definitiva. Quizás el desarrollo de los acontecimientos hubieran sido otros. La batalla del Pantano de Vargas decidía la posibilidad de continuar la marcha victoriosa de la revolución de Bolívar, de la revolución de Independencia, en la estrategia trazada correctamente con la visión geopolítica del Libertador. Claro que sí. Son lecciones que debemos sacar para las batallas presentes y las batallas futuras. Claro que sí se determinaba si continuaba la campaña libertadora o retrogradaba los avances de la Tercera República desde la Angostura. Y fue entonces cuando se dio aquel hecho que quedó para siempre en la memoria del pueblo colombiano, del pueblo venezolano. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene la expresión. Es que Rondón aún no ha peleado. Es una expresión famosa, conocida entre el pueblo colombiano, entre las fuerzas militares de Colombia, entre el pueblo venezolano, entre las fuerzas militares nuestras, bolivarianas. Es que Rondón aún no ha peleado. ¿Y de dónde viene? Se preguntará mucha gente. Y habrá que contestar hoy, en este bicentenario de Pantano de Vargas, esa expresión histórica que expresa que aún el pueblo no ha batallado, viene de un hecho histórico de la victoria de Pantano de Vargas. Aún Rondón no ha peleado. Quedó en la expresión, casi una expresión y una batalla digna para una gran película. Porque nuestros héroes, señores comandantes, son de verdad. Nuestros héroes, pueblos, son de carne y hueso. Bolívar es de verdad. Juan José Rondón es de verdad, de carne y hueso. El pueblo bolivariano es de carne y hueso. Es de verdad. Somos de verdad. Somos de madera. Perdurable, trascendente, histórica. Nuestros héroes no vienen de las comiquitas, de los cómics. No tenemos héroes como Superman, no. Tenemos héroes como Bolívar, como Juan José Rondón y como los grandes patriotas que fundaron para siempre la historia de nuestra patria. Y ese hecho histórico que usted escribía, señor Mayor General Rodríguez Cabello, en su extraordinario discurso, fue exactamente cierto. Y quedó registrado para siempre. Final de la tarde, seis de la tarde, hasta ahora exactamente. Después de las seis de la tarde, ya casi llegando a la oscuridad, a las lomas del pantano de Vargas, Bolívar, al ver la situación de superioridad numérica y armamentista de la caballería española, que entra en combate ya, casi, para decidir la suerte de esa batalla, dice, hace una expresión. exclama, me imagino su angustia, con la entrada de la caballería, la suerte de esta batalla está echada, está perdida. Y es cuando la historia recoge que el coronel Juan José Rondón, llanero de pura cepa, le dice, no, mi general, es que a un rondón no ha peleado. Y Bolívar se voltea y le dice, vaya coronel, salve usted la patria, salve usted la patria, y le entrega a la lanza del pueblo, le entrega el destino de aquella batalla, y le entrega el destino de nuestra patria, en guerra, en batalla, y en victoria. Es importante que las generaciones presentes y futuras sigamos bebiendo del néctar maravilloso de la historia de nuestra patria. Nos llenemos de su luz, de su temple, de su fuerza. De ahí viene, aún Rondón no ha peleado. Y fue Rondón, quien entró en batalla, 14 lanceros, frente a 300 hombres a caballo de los españoles, y en cuestión de minutos, con sus lanzas, bien descritas, por el mayor general Rodríguez Cabello, sobre sus caballos, destrozaron toda la caballería, enemiga del Imperio Español, y el ejército español trazó la retirada en derrota, y se coronó la gran victoria de hace 200 años a esta hora, exactamente en Pantano de Vargas. ¡Que viva la victoria de Pantano de Vargas! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el espíritu de Juan José Rondón! ¡Que viva! ¡Que viva por siempre! Señores oficiales, quiero reiterar hoy mi mensaje de solidaridad y hermandad con el pueblo de Colombia. Juntos, colombianos y venezolanos, tenemos que buscar en el siglo XXI nuestro destino común, de independencia, de justicia, de solidaridad, de paz. Juntos, Colombia y Venezuela, tenemos que retomar el camino de Bolívar, en Bolívar todo, con Bolívar todo, siempre. Juntos, pueblo y fuerzas militares, quiero reiterar mi mensaje, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todos los militares de Venezuela, a los militares de Colombia, vamos juntos, militares de Colombia, salven ustedes la patria también, salven Colombia, militares de la patria grande, salven Colombia. Unamos, militares de Colombia, que me escuchan, unamos en una sola fuerza militar, todo el espíritu de la patria grande, para unir en paz a nuestro pueblo, para rechazar las bases militares gringas en Colombia, para rechazar los planes de agresión militar contra Venezuela. Militares de Colombia, que reciben órdenes diarias de conspirar contra la paz de Venezuela, desobedezcan las órdenes de meterse con la paz de Venezuela. Militares de Colombia, contamos con ustedes, para un nuevo y gran proceso de liberación histórica en este siglo XXI. La historia nos pertenece, fuerzas militares de Colombia. Adelante, hermanos y hermanas. Una sola fuerza militar, una sola fuerza popular, una sola fuerza política. Retomar la idea original, y llevarla adelante, con mucha fuerza. Pantano de Vargas abrió el camino, para la victoria de Boyacá, 7 de agosto. Pantano de Vargas abrió el camino, para la liberación de la nueva Granada. Y la liberación de la nueva Granada, abrió el camino, para Carabobo y la liberación definitiva de Venezuela. Y Carabobo abrió el camino a la campaña del sur. Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. Es la historia más gloriosa que se conoce, de pueblo alguno, en 7 mil años de historia, y de civilización humana. La historia de la libertad, de la independencia nuestra americana. Por eso hemos querido rendir homenaje, cívico-militar, junto al pueblo, junto a todas las instituciones. Señor Fiscal General de la República, señor Defensor del Pueblo. Quiero rendir homenaje, porque nosotros hemos decidido abrazar la causa de Bolívar en el siglo XXI. Bueno, siempre respondo a la pregunta en estos 20 años de revolución. ¿Qué es el chavismo? ¿Qué somos nosotros, los chavistas? Y siempre, eso tiene una sola respuesta. El chavismo es la expresión más pura, apasionada y genuina del boliviarinismo en el siglo XXI. El chavismo es Bolívar vivo, Bolívar pueblo, Bolívar patria, en el siglo XXI, construyendo una patria grande, libre, soberana, independiente, democrática. Eso, somos los chavistas, somos Bolívar vivo. Hombre, mujer, niño, niña, joven, Bolívar vivo. Con tantas tareas, hoy también conmemoramos, y así lo debo recordar, los 20 años de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, que redactó nuestra hermosa, nuestra gran Constitución Bolivariana, que rige los pasos de la revolución y de la vida democrática del país. Aferrados a esta Constitución, a la vida, al cumplimiento de todos sus preceptos, derechos, deberes, hoy cumplimos 20 años que el pueblo le dio al comandante Chávez una inmensa victoria con el voto. Todo lo que hemos sido, todo lo que somos y todo lo que seremos, ha venido de la soberanía popular, ha venido siempre del voto popular. 20 años después, podemos recoger como balance 23 victorias electorales de 25 certámenes, porque creemos en la conciencia del pueblo, creemos en la libertad y en la soberanía popular. A 20 años de la victoria de la Asamblea Nacional Constituyente, realmente puedo decir, como protagonista humilde de todos estos hechos, ha valido la pena tanta lucha, ha valido la pena tanto sacrificio, y vale la pena perseverar en el camino de la revolución bolivariana. ¡Que vivan los héroes de Pantano de Varga! ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el libertador Juan José Rondón! ¡Que viva la unión de Colombia y Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Leales siempre! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!